El objeto de aprendizaje de esta sesión es conocer los fundamentos doctrinarios del Derecho Internacional Humanitario, que es una rama del Derecho Internacional. En cuanto al último tema de la unidad 3, nos enfocaremos en los fundamentos del Derecho Internacional Humanitario. Entonces veremos una distinción importante entre Derecho de Ginebra y Derecho de Laia. Los principios del Derecho Internacional Humanitario, como el principio de humanidad, el principio de proporcionalidad. Las funciones del Derecho Internacional Humanitario, que es la rama del Derecho Internacional, que se aplica en situaciones de conflicto armado, tanto conflicto armado internacional, cuanto conflicto armado interno. Y veremos cuál es la relación entre el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para contestar a las preguntas que estudian el Derecho Internacional Humanitario, de qué se ocupa esta disciplina, los invito a revisar el video, que es el Derecho Internacional Humanitario, producido por IDEOC de la BUCP, que está disponible en el siguiente enlace. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mariana Chacón y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es el Derecho Internacional Humanitario. Para esto vamos a tocar cuatro puntos. En primer lugar, qué es el Derecho Internacional Humanitario. En segundo lugar, la relación entre este cuerpo normativo y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En tercer lugar, cuándo es que se aplica este derecho. Y en cuarto lugar, cuáles son sus principales principios básicos. Entonces, para hablar del Derecho Internacional Humanitario, tenemos que remontarnos a sus orígenes. No es cierto que el Derecho Humanitario sea reciente. De hecho, en la medida en que ha habido conflictos armados, ha existido la necesidad o la intención de regularlos, ya sea con normas vagas o normas muy precisas. Entonces, esta regulación ha tenido dos ámbitos. Uno, sobre cuándo inicia, cuándo termina, cuándo es legítimo usar la fuerza. Y el segundo ámbito es cómo se lleva a cabo este conflicto. Este segundo ámbito es el que compete al Derecho Internacional Humanitario. Con esto en mente, entonces, vamos a hablar sobre cuál es el objetivo del Derecho Internacional Humanitario. En primer lugar, busca disminuir los males de la guerra, porque incluso los conflictos armados tienen límites. Y por otro lado, no puede dejar de tener en cuenta que se trata de una situación tan excepcional que debe haber algunas normas que se adecuen a esa situación. Una parte en conflicto quiere ganarle a la otra parte y para eso debe poder utilizar ciertos medios y ciertos métodos. Entonces, el DIH, Derecho Internacional Humanitario, trata de encontrar un balance entre esa necesidad de brindarle a las partes las herramientas para conducir sus objetivos y de limitar los sufrimientos humanos en esta situación tan terrible y excepcional. Para eso, como podemos ver, existen dos principios básicos. El primero es el principio de humanidad. De acuerdo a Jean-Pictet, se trata del principio que busca el bienestar de todo ser humano. Podemos decir que está basado sobre la dignidad intrínseca de todo ser humano, del que se desprenden algunas conductas, como por ejemplo la no discriminación. Si estamos en un campo de batalla y hay varias personas heridas, se debe atenderles en razón a la urgencia médica y no a su género, raza, opinión política o religiosa. Por otro lado, el principio de necesidad militar es aquel que permite que las partes utilicen todos los medios legítimos para lograr sus objetivos en el conflicto. También debe hacerse en el menor tiempo posible y afectando la menor cantidad de vidas y recursos humanos. Vemos entonces que entre la tensión del principio de humanidad y del principio de necesidad nacerán todas las disposiciones del derecho internacional humanitario. Algo que debemos señalar también con énfasis es que el derecho humanitario no contiene reglas que determinen cuándo debe iniciar o finalizar un conflicto. No dice si la guerra tenía una causa justa o no o si una parte tenía derecho o no a iniciar la guerra. El derecho humanitario o derecho internacional de los conflictos armados se denomina también ius in velo y no tiene esta finalidad. El campo del derecho que sí tiene esta finalidad es el campo del ius ad vellum o el ius contra vellum, que es aquel que prohíbe la utilización de fuerza entre estados. Lo pueden encontrar en la Carta de Naciones Unidas, que tiene solo dos excepciones, la legítima defensa o la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos a ver ahora la definición de derecho internacional humanitario. Es el conjunto de normas que por razones humanitarias busca limitar los efectos de los conflictos armados al proteger a las personas que no participan o ya no participan en las hostilidades y a los bienes civiles y que busca regular los medios y métodos de combate. Esta es una definición muy funcional que abarca lo que hemos explicado hasta el momento. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la relación entre derecho internacional humanitario y derechos humanos. Como pueden ver, tienen un núcleo común en la protección de víctimas. Ciertamente, la dignidad del ser humano es uno de los pilares de ambos campos normativos. Sin embargo, los derechos humanos, que son aplicables en todo tiempo y lugar, fueron pensados para contrarrestar el poder punitivo del Estado, para que el individuo pueda limitar este poder punitivo. En consecuencia, los derechos humanos se oponen en principio al Estado. A algunos grupos armados, la doctrina dice, cuando tienen conductas que se asemejan a las de un Estado. Por otro lado, el derecho internacional humanitario se aplica a todas las partes en conflicto, sin importar si se trata de Estados o de grupos armados. Además, el derecho humanitario, como pueden ver, tiene disposiciones específicas sobre la condición de hostilidades, busca limitar los medios y métodos de combate. No encontramos estas disposiciones en los derechos humanos que están pensados en una situación general. Por lo tanto, y de acuerdo también a lo señalado por la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva sobre la amenaza o utilización de las armas nucleares, en 1996, el derecho humanitario es lex especialis o ley especial con respecto de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando surge un conflicto armado, entonces el derecho humanitario es la ley especial aplicable a esta situación y los derechos humanos seguirán aplicándose en su núcleo duro, sobre todo. El derecho humanitario se aplica sí y sólo sí existe un conflicto armado, ya sea internacional o no internacional. Conflictos armados internacionales en general son aquellos en los que sucede una guerra declarada o de cualquier otro tipo entre Estados. ¿Qué quiere decir o de cualquier otro tipo? Que no tiene que ser necesariamente una guerra declarada. Otro tema interesante es que no importa la intensidad de las hostilidades para definir que existe un conflicto armado internacional. Esto pueden encontrarlo en el Convenio de Ginebra de 1949. También habrá un conflicto armado en los casos de ocupación total o parcial del territorio. La ocupación no es el traspaso de soldados de alguna frontera, sino el ejercicio del control efectivo del territorio por parte de la potencia ocupante sobre la ocupada. En estos casos también se tratará de un conflicto armado internacional. En 1977 se agregó en protocolo adicional primero a los convenios de Ginebra este tercer supuesto, que es cuando los pueblos luchan contra la dominación colonial, la ocupación extranjera o los regímenes racistas en el ejercicio de su derecho de la libre determinación. Si bien estos conflictos pueden darse dentro de un mismo territorio, como son dos pueblos luchando uno contra el otro, también se les aplican las normas de conflictos armados internacionales. ¿Por qué es importante esta diferencia entre conflictos armados internacionales y no internacionales? Básicamente porque el cuerpo normativo aplicable a los conflictos armados internacionales es mucho más vasto y hay muchas más normas que el aplicable a los conflictos armados no internacionales. Ahora vamos a ver cuál es la definición de un conflicto armado no internacional. Irónicamente no existe una definición normativa de conflicto armado no internacional. No van a encontrar en los convenios de Ginebra o en un tratado una disposición que diga conflicto armado no internacional es. Sin embargo, la jurisprudencia, el Tribunal Penal para la Exigoslavia, por ejemplo, cuya referencia pueden encontrar aquí, definió el conflicto armado no internacional como aquel en el que se juntan dos criterios, dos elementos. El primero, la intensidad de las hostilidades y el segundo, la organización de las partes. En la intensidad de las hostilidades podemos analizar elementos como qué tipo de medios son utilizados, qué tipo de fuerzas, si fuerzas armadas o fuerzas policiales, cuántas víctimas hay incluyendo civiles, cuántas consecuencias humanitarias, cuántas personas desplazadas, familias separadas, personas desaparecidas. La intensidad debe llegar a un umbral que permita decir que este elemento se ha cumplido. Pero esto no es suficiente. También se exige que las partes que están involucradas en la violencia estén organizadas. ¿Cómo sabemos que una parte está organizada? Podemos ver elementos como si existe una jerarquía, si existe un mando responsable, si tienen la capacidad para reclutar personas, saben que esto exige una organización determinada. Y si tienen control territorial, por ejemplo, ya va a ser un poco difícil negar que están organizados. Si tenemos estos dos elementos en el terreno técnicamente, entonces existe un conflicto armado no internacional y deben aplicarse las normas del derecho internacional humanitario. Es importante también saber que como las normas del derecho internacional humanitario permiten un uso más amplio de la fuerza, tenemos que tener muy claro que no se aplica el derecho humanitario a tensiones o disturbios internos, a cualquier situación en general que no alcance el umbral de conflicto armado. Estos principios son el de distinción, el de proporcionalidad y el de precaución. El principio de distinción nos indica que hay que distinguir en todo momento entre personas que participan en las hostilidades y personas civiles. Y por otro lado, entre objetivos militares y objetos civiles. ¿Qué es un objetivo militar? Es todo aquel objeto que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización genera una ventaja militar para la parte contraria a la que lo quiere destruir o cuya existencia dé una ventaja militar a la parte que lo utiliza. Entonces, cualquier objeto que no entre en esta definición debe ser considerado un objeto civil. Un hospital, si es utilizado con la finalidad militar, podría convertirse en un objetivo militar. Por eso es muy importante no utilizar bienes civiles con objetivos militares. Algunas armas también están prohibidas por el principio de distinción. Por ejemplo, las minas antipersonal que no saben distinguir quién las está activando. O también las municiones en racimo que se dividen en muchas partes desde su lanzamiento en el aire y pueden abarcar un terreno muy amplio sin distinguir a quienes afectan en su camino. El segundo principio es el principio de proporcionalidad. Esta es una regla en la conducción de hostilidades que nos dice que no podemos realizar un ataque si podemos prever que el mismo vaya a generar daños civiles superiores a la ventaja militar concreta y directa. Entonces, se trata de comparar, repito, el daño a bienes o personas civiles versus la ventaja militar concreta y directa. No se trata de una comparación de medios. No se trata de si una parte tiene un tanque y la otra una pistola. Se trata de la comparación de los potenciales efectos del ataque. En tercer lugar, tenemos al principio de precaución. Este determina que se deben tomar los mayores cuidados en la planificación y ejecución de los ataques. Incluso hasta el momento mismo en que se va a realizar el ataque. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Tal vez avisar a los civiles de que se va a realizar un ataque para que puedan salir de los lugares donde va a realizarse. También elegir armas y tácticas que sean lo menos gravosas para la realización del ataque. Si al momento del ataque una persona se da cuenta de que puede haber más civiles afectados de los que hubieran pensado, este principio alienta, en conjunto con el de proporcionalidad y el de distinción, a suspender el ataque. En tiempos de paz, por ejemplo, deben mantenerse alejados los potenciales objetivos militares de los bienes civiles para que, en caso de conflicto armado, que ojalá no suceda, no se afecten por su cercanía. Bueno, hemos revisado entonces los conceptos básicos y generales del derecho internacional humanitario. Les invito a que continúen profundizando en este campo normativo y les agradezco mucho por su atención. ¿Qué veremos en la sesión respecto a la disciplina de derecho internacional humanitario? ¿Cuáles son los fundamentos definitorios? A nivel histórico, ¿cuándo ha nacido y por qué? Los principios básicos de esta rama del derecho internacional. ¿Qué tipo de analogías tiene con el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Qué diferencias hay entre las dos disciplinas? ¿Y cómo ha sido codificado? Les presento dos definiciones de derecho internacional humanitario. La primera, el derecho internacional humanitario es una porción considerable del derecho internacional. que se inspira en el sentimiento de humanidad y que se centra en la protección del ser humano en situación de conflicto armado. Esta es la definición brindada por Pigtet. Y efectivamente es una definición bastante inspiradora, ya que hace referencia a valores importantes como el valor de la humanidad, que de hecho está al centro de esta disciplina. Por otro lado, les presento también una definición más técnica. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que en tiempo de guerra protege a las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de hacerlo y regulan los medios y métodos de combate. Esta definición es una definición técnica, también utilizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el guardián de la implementación del derecho internacional humanitario, e individua los dos elementos fundamentales, las dos áreas de estudio de la disciplina, o sea, la protección de personas que no están en el conflicto, porque el derecho internacional humanitario es un derecho que podemos definir ius in bello, porque es un derecho que se implementa durante el conflicto armado, tanto interno como internacional. Y por otro lado, la otra área es todo el tema que reglamenta lo utilizo de métodos y medios de combate, o sea, qué tipo de armas, cómo podemos utilizar estas armas. Cuanto a los principios del derecho internacional humanitario, tenemos el principio de humanidad, que ya hemos mencionado anteriormente, y que es central. El principio de proporcionalidad, o sea, cada acción que yo elijo de implementar durante un conflicto armado debe ser proporcional respecto al daño que estoy creando y respecto a la situación. El principio de necesidad militar, mi acción debe ser de necesidad en ese contexto, o sea, debe ser justificada de alguna forma. El principio de limitación de la acción hostil y el principio de prioridad humanitaria, o sea, dar siempre prioridad a asistencia humanitaria en las dinámicas del conflicto armado. Quisiera proponerle una reflexión respecto al hecho que hoy en día en los conflictos armados, como por ejemplo en Siria, en Irak, en Afganistán y también en Miel, la gran mayoría de las víctimas de estos conflictos son civiles, inocentes. También la mayoría de los ataques que han sido programados durante estos conflictos y han sido implementados son ataques cometidos contra infraestructuras civiles, como los hospitales, como escuelas. Y esto genera graves infracciones, graves negligencias respecto a cuánto reglamentado por el derecho internacional humanitario. Y todo esto nos tiene que hacer entender cuánto es fundamental esta disciplina para reglamentar los conflictos armados. Para concluir, podemos decir que el derecho internacional humanitario es la rama del derecho internacional que se ocupa de proteger a las personas y también los bienes culturales durante conflictos armados internacionales e internos. Esa disciplina se divide en el derecho de Ginebra, que se enfoca en la protección de personas que están afuera de combate, entonces civiles, náufragos, prisioneros de guerra, heridos. Y también el derecho de laia, que reglamenta los medios y métodos de combate. ¿Quién monitorea la implementación de esta disciplina? Es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Gracias. 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 Gracias.